Muy bien muchachos, va ahí, base de Jack, veamos que me ofreces de entrada La gente no juega en el sector 7 Vamos a ver que hay por aquí Uy, esta base Ya está abierta Algo en la camioneta, nada, no tiene ni moto Uy, es una base que ya está abierta Bueno, ya me lastime Bueno, no necesitamos tantas armas Aquí voy a necesitar una chuela de nivel 2 Posiblemente un C4 Y lo bueno es que no necesitamos armas Puedo tranquilamente ponerles en la moto para que se regresen estas armas Si traigo, traeré una Ya, a ver Que se regrese a la base, eso Ok, vamos por acá Que nos mate los pinchitos Parece que va a salir rentable esto A ver, muere Muere, 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 muere Listo Este, bastante, bastante No tengo, pero sé cómo sacarlo Y me da una huevísima También sacarlo Porque no Por el hecho de que sé medianamente cómo conseguir todo A ver Veamos por aquí que sale Que es la única manera de entrar Ok Si necesitamos el C4 Bueno, como dije, es fácil esta base Aparentemente fácil Porque Tenemos Solo que utilizar un C4 A ver, vamos para allá Vamos para allá Ahí está un Un cuerpito caribeño Ok Hay que tener cuidado también con eso del Eh, lo que dije Ok Se murió la primera oleada Como dije Este Por 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 más de relleno traigo el arma ¿Qué dice? Me referí al pobre diablo que Estás por saquear ¿Eh? O sea, ya hiciste trampa y viste Y viste la base A ver, veamos ¿Qué hay? Mira, aquí hay una Aquí encontré una Una chuela A ver La gasolina que me puede servir Uy, aquí me sirve Solo la chatarra Creo que ya viene La otra oleada Eh, al menos Ah, bueno Ya se quedó tieso A ver Uy, no hay nada ¿A quién me sirve esto? Bueno, ya Compensé la madera que gasté Boxita A ver aquí ¿Qué hay? Bueno Tablón de roble No está mal Eh, ¿qué más? Medio bate Gastadísimo ese bate Creo que la piedra Es lo más Lo más valioso Que tiene aquí Y por ser piedra labrada Sí Como digo La base es Solo de piedra Chatarra A ver Vamos a arriesgarnos Con el otro C4 Que parece que va a ser Un solo viaje Esta base Uy, de lo que Ah, y traje un montón De achuelas Bueno, dejemos Las dos de hierro Ya aquí El C4 Que es para abrir Eh, no sé Me llevo esto Me llevo esto La gasolina Esto Esto Y esto Lo más valioso O sea Ya No me es falta ir Por pieles Pero bueno Me llevo un poco más de pieles Los 19 de roble Que tampoco es mucho Pero ya Algo A ver si renta Usar el otro C4 O Va a ser una Una basecita Súper mala 3, 2, 1 Creo que ahí vienen Los zombies Pide 13 4 Aparte de que Yo estoy encima De que venga el grande Ok Vamos para acá ¿Qué dice? Lo trollea A ver Ven para acá Hierro Qué fea base Qué horrible base Al menos me regalaron Algo de madera Una pila Ni siquiera es que me dieron Dos o tres Una A ver Vemos que hay algo Por aquí Nada Ok Y para acabar De llevarme las cosas Uy Ya no puedo usar Nada más Para acabar De llevarme las cosas Me va a tocar Morirme Esta base Si estuvo fatal Bueno Al menos No gasté No gasté Mis Mi Arma Qué mal Qué pésima Base que salió Mati Argentino ¿Cómo vas bro? Bienvenido Gracias por el follow ¿Cómo va tu nochecita? ¿Qué dice? ¿Qué noche? ¿Dónde sos? Pues Yo soy de Ecuador A ver Esto de aquí Salió bien Pero Bien Básica Esta base Y no hay nada Para llevarme Ni siquiera Me completó El viaje Ni siquiera Me completa El viaje Esta cosa Tengo Hachuelas Esa es esta cosa Tengo Hachuelas Y no las puedo Dejar Bueno A ver Estas botas Que ya Dejo esta Por las 20 de piedra Y aquí No me sirve Nada Acá Tampoco No sé Si acá Completo No No Completo Pues no No hace falta Ni siquiera Volver a morirme Muy Muy Básica Esta base Súper Mala Súper Mala Esta base ¿Qué dice? Ah bueno bro ¿Hace cuánto que juegas Las Day? Pues las Day Lo juego desde que salió Básicamente Unos dos Tres meses Después de que salió Me pasé a jugar Jugué hasta la Season 3 Y después dejé de jugar Y volví a jugar Desde la anterior Ciso Que dice No a cualquiera Le toca la basura No pues Gracias por eso No hacer una Este Ya nada Me tocó la basura Y literalmente La basura Un Súper Mala La Es solo esto Y no puedo Traerme nada más Porque no hay nada más Valioso que llevarme Por suerte Al menos me regalaron Un poco de Hierro Un poco de Tablón Ladrillos de Piedra Uno de Aluminio Bauxita No hay nada Interesante En esa base Pues Jack Muchísimas gracias Por darme el Raideo Pero creo que Me rentaba más Irme a hacer Un Unas dos zonas De farm O no sé Esas cosas Ya nada